Con la participación de la gobernadora Paula Garate en la Casa del Adulto Mayor de Ñuñoa se realizó el lanzamiento para las postulaciones para el Fondo Nacional del Adulto Mayor, las cuales se podrán realizar hasta el próximo 13 de abril, que este año pone a disposición de las personas mayores del país más de 3.100 millones de pesos para financiar proyectos que contribuyan a la promoción, protección de los derechos y participación social de las personas mayores que fomentan su autonomía, autogestión y asociatividad. En sus ocho años de operación, el Fondo Nacional del Adulto Mayor ha financiado más de 20.000 proyectos presentados por diversas organizaciones de mayores, impactando positivamente en la calidad de vida que muchos adultos mayores organizados. Hoy día tenemos adultos mayores en Chile activos, participativos y que necesitan de un gobierno que se preocupe de ellos. Y en ese sentido, hoy día el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor viene a ratificar y hacer que las ideas y sueños que cada uno de ellos tiene puede materializarlas porque tenemos un gobierno presente y preocupado de ello. En la actividad realizada en la Casa del Adulto Mayor de Ñuñoa, la subsecretaria de Desarrollo Social, Loreto Seguiel, junto con valorar esta iniciativa, destacó la presencia de la gobernadora Paula Gárate, lo cual demuestra, en su opinión, el interés de la autoridad local por seguir apoyando el trabajo de los clubes de adultos mayores en las cinco comunas de la provincia. Darse cuenta que esto no es solamente iniciativa de unos pocos, presencia como por ejemplo haber tenido a la gobernadora en este lanzamiento muestra, que para su gobernación y para su provincia es muy relevante el adulto mayor, por lo tanto no es para unos pocos, es como está pensando Chile y es como hoy día el gobierno quiere hacerlo en terreno, con cada una de las autoridades que son parte del desarrollo de los adultos mayores, y eso hoy día nos permite hacer un mejor Chile y un gobierno más presente a lo largo, no solo de algunos lugares, sino que de Arica, Magallanes, con gobernadores, autoridades, directores comprometidos, y lo que queremos hoy día el adulto mayor. También la subsecretaria destacó la ampliación de los plazos y los recursos para los proyectos a los que postulen los distintos clubes de adultos mayores. Lo importante es que cuando uno hace el fondo, escucha a los adultos mayores, cosas importantes como por ejemplo haber aumentado los fondos, como permitir que los fondos hoy día y las postulaciones sean por más tiempo, antes solamente venían un mes, un mes y medio, y hoy día van a tener más de tres meses, para poder trabajar en sus iniciativas y hacer las postulaciones, eso hace que el Fondo Nacional esté adaptado para ellos y por ellos, es decir, no es solamente lo que el gobierno quiere, sino que lo que el gobierno escucha y hace para que los adultos mayores necesitan. Las bases y formularios del concurso se pueden retirar desde hoy en las coordinaciones regionales de Senama o en las gobernaciones provinciales. También se pueden bajar y postular a través de senama.cl. Asimismo, está disponible para consultas el teléfono mayor 800-4035.